Ven al Club Colonial este 23 de abril con tus hijos y disfruta de una tarde llena de alegría en familia con la obra de teatro infantil, los cuentos más locos del país más maravilloso, informes e inscripciones 224-2411, 226-2656, cupos limitados, vigilados, supersubsidio. Estudiantes de la institución educativa en el municipio de Roldanillo protestaron para solicitar el cumplimiento de los refrigerios escolares. Cindy Joana Valencia, vocera de la protesta, habló con CNS sobre las demandas que aquejan a los estudiantes de Roldanillo, en especial el tema de los refrigerios y el nombramiento de los profesores. Bueno, la problemática acá de los muchachos es, número uno, el restaurante escolar, tienen a los estudiantes de bachillerato sin restaurante escolar y segundo, el nombramiento de los maestros. Están sin maestro de ética y valores, sin maestro de castellano y creo que otro maestro, entonces necesitamos el nombramiento de los maestros. Ahorita hicimos una protesta pacífica, nos dirigimos al plantón, fue en la alcaldía municipal. En cuanto a la respuesta que brindó el alcalde del municipio a los protestantes, la vocera expresó lo siguiente. Pues el alcalde dijo que para el día lunes se comprometió a tener los maestros acá en la institución, esperamos que así sea. Para lo del restaurante escolar, dijo que solo habían para 100 días de restaurante escolar y solo para la zona rural. Entonces, pues estamos esperando qué va a pasar con los estudiantes de acá, de la sede de la normal superior, porque esto es preocupante. No todos los padres tenemos dinero para darle a nuestros hijos para que compren para su desayuno. CNC Noticias entrevistó al mandatario Roldanillo sobre la problemática que se presenta con los refrigerios y los profesores de las instituciones del municipio. Bueno, hoy hablé con ellos, vamos a tratar de solucionar, como te dije, en la parte de los desayunos escolares. Vamos a hacer un convenio de parte del municipio para cubrir las necesidades que más nos alcancen para la parte secundaria. Pero primero, prioridad uno, la secundaria de la zona rural. Y ya lo que nos quede, lo hablaríamos con las rectoras de los colegios y allí repartiríamos lo que llegue en esas cuatro instituciones de nuestro municipio, la zona urbana. El tema de los maestros, te cuento que ya se solucionó lo del Belisario, el liceo femenino también la hermana y la rectora de la normal. Ayer estuvimos en Cali y se definieron nombramientos como el de inglés, lenguaje, para que arrancara lo más pronto posible. Y hoy se está resolviendo el nombramiento del profesor de química, de matemáticas, perdón, licenciado de matemáticas, para que también arranque la próxima semana. Sin embargo, a pesar de esta situación, el alcalde Jaime Ríos felicitó a los rectores de los colegios que han estado muy pendientes de este tema y recordó que el municipio está haciendo lo posible para solucionar este problema lo antes posible.